Estos son 10 datos oficiales que tendrá GTA VI Para empezar tendremos una rueda de armas con 3 secciones Una de armas, otra de equipamiento y una de material Y en cuanto a las armas tendremos un espacio muy limitado No como en GTA V que podemos llevar las que queramos Luego también tendremos un pequeño inventario El cual únicamente lo podremos compartir entre Jason y Lucía Después también tendremos pandillas Entre las que estarán una que se llama Sun for Sun Que es una pandilla de Haití Y otra que se llama los hermanos Guardia Luego una de las tiendas de ropa se va a llamar Arches Siguiendo ahora también los policías nos pondrán trampas Es decir como situaciones planeadas para que caigamos y nos arresten Y que ojo también ahora podremos lootear coches y cuerpos Luego algo que les va a encantar segurísimo a todos Es que el club de bailes de las chicas Buena Onda Se va a llamar Jack of Hearts El cual este contará con más de 3 pisos de establecimiento Luego también ya tenemos confirmada la aparición de Dr. Dre Y su amigo cercano Sam Después el Whatsapp de GTA VI se va a llamar WhatUp Y bueno se me acaba el tiempo Pero ya saben si quieren más contenido de GTA VI Denle a like a este video y suscríbanse que es gratis Gracias por ver el video y suscríbanse que es gratis